Música Bienvenidos a mi canal de un canal de YouTube. Hoy estamos viendo una gran cantidad de árboles. Ahora vamos a ver más allá del canal de YouTube. Esta es la gran cantidad de árboles que tenemos que hacer. Hay unas grandes árboles que tenemos que verlas. No hay gran cantidad de árboles, no hay gran cantidad de árboles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.